El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso el miércoles un referéndum sobre una serie de reformas de la Constitución. La principal medida anunciada tiende a reforzar el papel del Parlamento en la formación del gobierno, aunque manteniendo el carácter presidencial del sistema político. Rusia debe seguir siendo una república presidencial fuerte. Por esa razón, el presidente debe, sin condición alguna, conservar el derecho de establecer las tareas y prioridades de la actividad del gobierno y el derecho a destituir al primer ministro, sus diputados y ministros federales en caso de cumplimiento inadecuado de sus funciones o como resultado de una pérdida de confianza. Según el texto de la reforma, el Parlamento tendrá la prerrogativa de elegir al primer ministro que el presidente estará entonces obligado a designar. Actualmente, la Duma confirma la elección del jefe de Estado. En estos momentos, ambas cámaras parlamentarias están dominadas por fuerzas pro Putin y no se oponen nunca a la voluntad del Kremlin. Las propuestas de reformas expuestas por el mandatario buscan también reformar los poderes de los gobernadores regionales, prohibir a los miembros del gobierno y a los jueces tener permisos de estadía en el extranjero y obligar a todo candidato a haber vivido los últimos 25 años en Rusia.